¿Qué tiene de especial este sitio? Pues el café de Peter, que es el más importante de la ciudad de Horta, donde paran todos los marineros a probar su gin tónic. ¿Y hemos quedado aquí con alguien? Sí, con José Acevedo, que es el dueño del bar que nos va a recibir ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos años hace que está abierto este bar? El próximo año podemos enseñarnos. ¡Cien años! Un sitio centenario. ¿Y todo esto qué son? ¿Recuerdos de marineros? Son notas que dejan amigos que pasan por este bar para otros amigos que pasarán por el bar. Y es posible que solo sea un mensaje, pero muchas veces es dinero para invitar a una bebida. ¿Y cuánto cuesta comer aquí? No, no es caro. Jaime, sujétame a la cámara que voy a hacer una cosa. Voy a dejar dinero para que los siguientes madrileños que vengan aquí se tomen una ronda a la salud de Madrileños por el Mundo. Muy bien, muy bien. ¿Puede ser? Con 20, pero ¿qué les da? ¿No? Vamos a dar multa así, hijo de felicitadores. Para los madrileños que vengan en velero, madrileños por el Mundo. Sí, después te puedo mandar una nota y decir, habíamos vivido. Ah, vale. Entonces, ahora pongo aquí la dirección. Puedes contestar a Telemadrid. El madrileño que venga en un velero a el bar de Peter tiene una ronda pagada y le dejamos aquí el dinero en este sobre. ¿Usted se compromete a que…? Sí, sí, sí. ¿Es suficiente? Sí. Con que diga Telemadrid, madrileños por el Mundo, llega la carta. Somos igual de famosos que usted. Muy bien. Ahí está. Para los madrileños que vengan en velero a este bar de las Azores, tienen una ronda pagada por Madrileños por el Mundo. Una lista de cartas para los barcos. Este es el registro de todas las cartas para los barcos que vienen a Horta. Qué maravilla, qué interesante. Estuvieron aquí los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía en 2005, ¿verdad? En este mismo bar. ¿Usted estaba aquí con ellos? Sí, sí. Esta es la foto de… Los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía en el 2005. El presidente de la República. Y ahora vamos a ver un museo que hay en la planta de arriba. De todos los colmillos de cachalote tallados. ¿Estos son dientes del cachalote? Sí, sí. El cachalote es la ballena más grande del mundo que tiene dientes. Era la única cosa que pertencía a los balineros. Lo único que quedaba para los balineros era la mandíbula del cachalote y los dientes. El resto era para el dueño del barco. ¿Se ganaba mucho dinero cazando ballenas? No, no, no. No, no se ganaba mucho. Siempre, siempre, muy pobres. La caza de la barca. En Europa, en el mundo, fue comenzada en España, por los vascos. La caza de la ballena en el mundo fue comenzada por los vascos. Para producir el aceite. Un uso muy importante que se le daba a la ballena era su grasa. Se fundía y se enviaba a las ciudades más importantes de Europa. Madrid, París, Lisboa. ¿Y para qué? Para las farolas, para iluminar las calles. Ah, para el alumbrado público se hacía con aceite de ballena. Con aceite de ballena. Para matar el tiempo, decía, venga, ponte a tallar. Que todos son grandes marineros los que están aquí. Anda, pero si este es el famoso Jacques Cousteau. Él ha estado aquí también, en este bar. Sí, sí. ¿Y eso quién lo hizo, por ejemplo? Un artista local. Esto lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se dibuja esto? Porque eso es grabado. Es grabado. ¿Cuánto puede costar un diente de estos así, labrado, de esta manera tan bonita? 25.000 euros. ¿25.000 euros? Depende del artista. Claro, depende del artista y del tamaño del diente. El diente más caro vendido en Horta fue de 45.000 euros. Esta fue la foto de la tempestad más grande de los Azores desde el siglo pasado hasta hoy. Ondas entre 15 y 20. Las olas alcanzaban entre 15 y 20 metros. 15 y 20 metros. Tiene un vento de 250 kilómetros por hora. Y las ráfagas del viento eran de 250 kilómetros por hora. Cuando hay una tormenta de esas, ¿qué se hace aquí? Rezar. Sí, un poco también, ficar en casa. Y quedarse en casa. Vamos a brindar por ti las Azores con ese gin tonic mítico. ¿Piensas volver a vivir a Madrid? Voy a volver a Madrid, seguro. Pues que seas muy feliz. Aquí te dejo con los marineros. Adiós. Hasta luego. Adiós.